Ahora quería compartir con ustedes un relato de Jorge Suárez Uri. Tiene Jorge Suárez Uri el hermano de Leonardo Fabio, co-vianista de la mayoría de sus películas, tanto de las que fueron aclamadas por la crítica como las que fueron muy exitosas con el público. A su vez también fue director de películas, por ejemplo, Nahuel Pan, el título más largo, y el fantástico mundo de la María Montiel. El padre también de Luciana Suárez Uri, una muy buena cantante. Bueno, el texto dice así. Dentro de los sucesos éticos de algunos grupos humanos, hay uno en particular digno de ser expresado por la virtud que contienen. Esta cultura virtuosa trata de quien llegaba a tu vivienda, ya sea toldo, tienda o carpa, pidiendo ampliarlo. Se le otorgaba sin hacer preguntas sobre el motivo de su necesidad y era cobijado por un día o hasta cuando el refugiado lo manifestara. Esta noble costumbre la han tenido, y puede que así continúe siendo, solo cuatro pueblos. El de tribus del desierto árabe, la ranquelina, los indios ranqueles, mapuches y los tehuetjes. Quien lea a Lucio B. Mancilla, que escribió una corrupción a los indios ranqueles, al coronel Baigorria o las memorias de Avendaño o el inglés máster, se enterará de esta costumbre. Para muestra, yo relatará una de origen árabe. A una tienda en medio del desierto llegó un foratero de ropas gastadas y rostro turbado, pidiendo ser socorrido, pues venía huyendo. El anciano señor de la tienda, tal como era costumbre, no preguntó quiénes y por qué razón era perseguido, y le dio cobijo integrándolo a la familia. Pasó un tiempo, un ocaso en que el viento y la arena en remolinos traían ruidos de voces y tropeles, hizo que el anciano saliese a mirar qué pasaba. Vio que a lo lejos se acercaban los remolinos y envueltos en ellos venían voces y gritos y polvaderales de galopear de caballos, sobre los que montaban hombres como fantasmas de la desgracia, y que esa desgracia venía como rayos hacia su tienda. Sobre ella, levantando polvo, se frenaron sus caballos y vio que, además de beduinos, venían también soldados de rostros temibles. Entonces, el que encabezaba arrimó su caballo al anciano, el anciano dijo, echa tu caballo hacia atrás, a distancia de respeto, y si vas a hablar, habla desde ahí. ¿Qué te trae a boca de mi tienda, con tanta insolencia? El que comandaba dijo, venimos en busca de un hombre peligroso. Alguien no hace mucho, ¿vino a pedir amparo aquí? No, dijo el anciano. De todas formas, entraremos a revisar. A mi tienda, entra quien yo decido, y quien lo intenta sin mi autoridad, primero tendrá que pasar por mi daga, dijo el anciano, sacando el arma. Sostengan a este anciano y entremos, dijo el que comandaba. Siete soldados redieron al anciano, con sus armas. El que comandaba, seguido de seis soldados, entró a la tienda, y a poco salieron con el forastero, encadenado, golpeado y sangrante. El anciano alcanzó a verlo, en el revuelo, revuelco que entre tres lo tenían contra el suelo, y desesperado desde el suelo, gritó, vos, el que comanda, has roto mi palabra, mi honor, y hoy te juro, saldré a buscar a mi amparado hasta el último suspiro de mi vida, y lo encontraré, y así, recién, quedaré en paz, y me burlaré de ti. Acuérdate, forajido, el que comandaba no alcanzó a escuchar las últimas palabras del anciano. Pues ya iba al galope gozoso, llamándose como trofeo al hombre. El anciano pidió a su mujer que hiciera un bulto con su ropa para largo viaje, y ya, juro, tomó sus dos mejores cabazos, y partió siguiendo las huellas que dejaron los que quebrantaron su honor y su palabra. Siete días y siete noches, con sus lunas, fue al galope tendido, ansiando alcanzarlos. Al amanecer del octavo día, las huellas se perdieron contra la muración de la gran ciudad. Las multitudes de gente y mercadez hacían difíciles pasos. El anciano hurgaba por entre el gentío, por entre el laberinto y de ciudades, y llenando, llevando en su mente el ansia de ver el rostro de su amparado. Fue pasando el tiempo y sus y sus atardeceres se sorprendió en una avenida de al oír y ver una multitud inmensa que a voces victoriosas vivaban a un hombre al que traían a modo de líder sobre el sillón de oro sosteniéndolo en varas de bronce brumido. El gentío avanzaba lento por la inmensidad de gente que rodeaban allá en el centro al victorioso. El anciano comenzó a abrirse paso hacia aquel hombre, haciéndosele cada vez más adelante llegar a ver su rostro y cuando al fin llegó hasta unos 30 metros advirtió con asombro de conmoción que a quien llevaban en andas era el que buscaba su protegido. Se detuvo feliz comprendiendo que había sido su protegido la razón de su persecución y sus posteriores luchas por su pueblo. y dándose vuelta hacia el gentío del hombre comenzó el regreso hacia su tienda del desierto. Bueno, espero que les haya gustado este es un cuento de características didáctico-morales. Es decir, enseña el espíritu anfitrión, el espíritu de asilo que tenían algunos pueblos sobre todo el pueblo árabe que en gran medida lo mantiene y que el paletino también, por supuesto, por su parte de la gran nación árabe a pesar de la división en distintos estados.